La Seremia de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero SAC, junto con el Centro de Rehabilitación de Fauna del Parque Safari, reinsertaron a los alrededores de la comuna de Codegua un ejemplar de un juvenil zorro culpeo, tras haber sido rescatado gracias a la denuncia realizada por vecinos. El animal fue llevado hace dos semanas aproximadamente al mencionado centro, luego de que el SAC fuera alertado de la presencia de perros asilvestrados que podrían atacarlo. Al respecto, la directora del SAC, Paula Conca, señaló. Hoy día hemos procedido a hacer la liberación de este zorrito que es de tamaño juvenil y que fue hace unas semanas atrás encontrado por vecinos de esta zona, que estaba ya bastante cerca de la comunidad, y procedimos entonces a poder hacer captura de él. Lo encontramos en bastantes buenas condiciones, pero siempre se requiere que vaya al centro de rehabilitación, en este caso tenemos convenio con el centro de rehabilitación Safari, y allí se le hizo una evaluación y también se le evaluó por si tenía alguna impronta para poder recuperarlo y poder liberarlo entonces lo más pronto posible a su hábitat natural. Y hoy estamos en este proceso, después de que ha sido chequeado y está en perfectas condiciones para poder integrarse y integrarse al medio natural que le corresponde y poder entonces formar parte de su comunidad.